Hola amigos, soy Giovanni Chumacero. En esta ocasión voy a entrevistar a David Mira. Él es un español que ha estado en Perú hace unos meses. Hola David. Hola Giovanni, como bien dices, soy David Mira y soy el youtuber de Feliz Éxito, un canal de YouTube sobre desarrollo personal y motivación, sobre cómo ser feliz y alcanzar tus sueños. Y en este vídeo voy a tratar contigo mi estancia hace unos meses en tu país, en Perú. Ah, genial. Ahora cuéntame, ¿qué tal te pareció Perú? Perú me pareció un país muy bonito y muy recomendable de visitar, aparte la gente muy acogedora. Entré por tierra porque yo venía ya de Chile y de Bolivia. Entré por la zona del Titicaca, llegué a Puno y allá desde Puno contraté un tour por el lago Titicaca y visitamos, aquí tengo algunas fotos, las islas de Totora, que son estas islas flotantes que hay allí. Allí pude conocer a gente que iba muy así vestidas de manera bastante folclórica, bastante llamativa, mayores, otros también más pequeñitos. Y desde estas islas de aquí nos fuimos a Tequiles después, que allí probamos un plato que luego comentaré en otra pregunta. Luego visité también Cusco, desde Cusco ya me fui a Machu Picchu, hice toda la caminata a Aguascalientes, pasé la noche allá y al día siguiente pues ya cumplí mi sueño, que era visitar el Machu Picchu. Después tranquilamente ya visité Cusco, me fui a Lima y no tengo ninguna queja, me pareció todo muy bueno. Y sin duda repetiría. ¡Ah, qué bien! Hola, cuéntame, ¿qué tal te pareció nuestra comida, nuestra gastronomía? Sobre la gastronomía de Perú me pareció muy variada, me pareció muy bueno, podías comer un poco de todo y todo estaba muy rico. Por ejemplo, en Tequiles, como comentaba, nos sirvieron un plato que teníamos trucha del propio lago Titicaca, teníamos arroz, luego también recuerdo la sopa de quinoa. Luego que me llamó la intención, en bebidas, en refrescos, fue la Inca-Cola. Yo creía que la Inca-Cola sería parecida a la Coca-Cola por el nombre, pero luego en cambio era de color amarillo y a mí me pareció un sabor más como de Red Bull, no de Coca-Cola. ¡Wow! ¡Perfecto! Ahora cuéntame una anécdota que has vivido en Perú. Sobre anécdotas o experiencias, podría contar una que tampoco es muy agradable, pero bueno, yo creo que es importante que cuando fui de Cusco a Lima, había que tomar un autobús que eran 22 horas, y cuando llegué a la estación de Cusco había diferentes líneas para elegir. Seleccioné una y dio la casualidad que un autobús de las otras líneas, creo que era el 9 o el 10 de agosto del 2016, como pudiste ver las noticias, tuvo un accidente frontal, que hubo 17 muertos y más de 40 heridos. Y por fortuna yo no seleccioné este autobús, seleccioné otro, y íbamos en dirección a Lima, tuvimos dos accidentes de tráfico bastante leves, pero bueno, nos fueron demorando y nos íbamos quejando un poco, y luego en cambio cuando pasamos al lado del autobús iniestrado, en Nazca, concretamente la Panamericana, dices, ostras, a veces te quejas en la vida de cosas muy poco importantes, en cambio otras personas sí que sufren realmente cosas importantes. Y esta es una anécdota que bien no es positiva, y por eso también quería pasar a otra que sea más positiva, pero me parecía importante. Y la positiva, la experiencia que tengo mejor recuerdo, como puedes suponer, es la visita al Machu Picchu, porque era mi sueño, de hecho, desde pequeño quería ir al Machu Picchu, y el origen de mi peripo sudamericano, de este pasado verano, precisamente fue visitar al Machu Picchu. Y como he dicho, pude subir por el trekking, no sé cuántos kilómetros, no sé cuántas escaleras al final, para llegar hasta aquí, y estuve visitando todo lo que sea la instalación, y bueno, me llevo muy buenos recuerdos de haber estado aquí un poco en el límite ya de la selva, y con ganas de volver a vuestro país. Guau, interesante. Dime, ¿volverías al Perú? Respecto a si repetiría, está claro como te estaba diciendo que claro que repetiría, me quedaron muchas cosas por ver, estuve poquito más de una semana allá, pero por ejemplo quería ir a Arequipa, que no me pude desviar, para subir al volcán que hay a las afueras, el Misti, o me gustaría ir a la Amazonía, a Iquitos, y investigar aquella zona de allá, me gustaría también explorar Lima, que no tuve tiempo de visitar la capital, por ejemplo, y bueno, la vida es larga, espero que en algún momento pueda ir a vuestro país, y pueda seguir disfrutando de vuestra tierra. ¿Algunas palabras de despedida? Bueno Giovanni, ha sido un placer compartir este vídeo contigo, y simplemente invitar a la gente que nos está viendo, que quien esté interesado, de los que me siguen a mí, por ejemplo, en ir algún día a Perú, en visitar tu tierra, en saber las costumbres que tenéis allá, en los sitios que tenéis por ofrecernos, etcétera, que se pasen por el canal de Peruvian Life, que ahora al final del vídeo os dejaremos los enlaces a vuestros canales, y de los que estéis interesados en el desarrollo personal, en la motivación, en ser felices, alcanzar vuestros sueños, tener otra autoestima, etcétera, os invito a visitar también mi canal, que es Feliz Éxito, y también lo tendréis al final del vídeo, y nada más. Espero que esta haya sido nuestra primera colaboración, pero que no sea la última, porque yo creo que a partir del viaje que hice en vuestra tierra, se puede sacar más miga al asunto, y simplemente daros un abrazo a todos, desde aquí, desde Barcelona. Gracias a todos. Bueno David, me alegra que te haya gustado mucho mi país, espero que regreses, y que la pases muy bien. Se pueden suscribir al canal de David, que está aquí en la descripción, y también a mi canal de Peruvian Life, estaré subiendo vídeos sobre Perú constantemente. Muchas gracias. Hasta luego.